Vamos ahora a lo que os decía antes, que estaría aquí abajo, sería Black Cell, nadie sabía lo que era hasta que vimos la hoja de ruta. Resumiendo muchísimo, si habéis jugado a Fortnite, sería una especie de lo que hizo Fortnite con su pase de batalla, añadiendo como un pase de batalla plus, que se llamaba Club Fortnite, si no recuerdo. Aquí es un poquito diferente y algo más caro, bastante más caro, pero el sistema o la idea sería más o menos lo mismo. Pagando un extra vas a tener acceso a muchísimas más cosas. Es una oferta, voy a leer directamente y luego enseño todo lo que trae, ¿vale? Es una oferta del pase de batalla completamente nueva, que se lanzará en la temporada 3, que reemplazará al pase de batalla actual. El normal seguirá estando ahí, pero si tú quieres pagar este pase de batalla plus, por así decirlo, lo vas a tener. Cuesta 29,99, que no es barato. Va a incluir 7.000 puntos, 7.000 Call of Duty Point, todo lo que estaba en el original pase de batalla, junto con contenido exclusivo adicional, que sería todo esto lo que vemos aquí. Acceso al pase de batalla en la temporada 3, con 20 saltos de nivel y 25 en PlayStation, que no está nada mal. 1.100 puntos otorgados al instante. Y luego tenemos 1.400, que son los que te da el pase cuando lo completes. Un operador de Blast Cell ataviado con una imponente piel de cabo animada. Básicamente sería una skin reactiva, pero luego abajo nos dicen muchísimas más cosas de skin que vamos a tener. Un plano de arma afinado profesionalmente, una apariencia de vehículo y un movimiento final. ¿Vale? Un remate, un par de skins. Luego que tenemos un sector Blast Cell exclusivo dentro del pase de batalla. Sirve como una ubicación de inicio alternativa. Cuando nosotros comenzamos el pase de batalla, hay muchos sectores, empezamos por la zona de abajo, pues quizá tengamos un punto de inicio con el Blast Cell en la mitad y desde ahí te puedes mover a donde tú quieras para ir desbloqueando. Algo que, bueno, una manera diferente de hacerlo. Luego tenemos el desbloqueo inmediato de los sectores del pase de batalla adyacentes al Blast Cell. O sea, el punto ese donde vayas a empezar, diferente al resto, ahí se te van a desbloquear todos los que tengas alrededor. Esto sí que está muy interesante lo que nos dice aquí. Contenido adicional del pase de batalla exclusivo para Blast Cell. Cada sector del pase de batalla de la temporada 3 contará con un aspecto de operador que tiene una variante de Blast Cell. 12 aspectos en total para desbloquear. O sea, que si tenemos 12 skins que no creo que sean tantas, serán menos esta temporada. Con esto vamos a tener otro extra de cada una de ellas. Vamos a suponer viendo, si viéramos el pase de la temporada número 2, teníamos, si no recuerdo, 5 o 6 operadores más el final y luego lo otro eran skins de armas. Pues con el Blast Cell, aparte de esas 6 o 7 skins de operador, tendrías otra extra con otro aspecto diferente para cada una de ellas. Y lo mismo con las armas. Eso es lo que yo entiendo. O sea que todo eso sería lo que traería. Pero aparte, aquí nos dice unas cuantas cosas más. Y es que no solo podemos desbloquear lo que serían todas las zonas del pase de batalla de la manera normal, sino que aquí te permite unas rutas automáticas que se desbloquearán de manera diferente para los que tengan Blast Cell y puedan ir saltando de un sitio a otro según lo que les interese. O simplemente dejarlo que se complete automáticamente todo. A ver, sobre esto, para la gente que quiera pagar un poquito más y tener más cosas, pues bueno, ahí está. Me recuerda mucho lo del Club Fortnite. Lo único que es más caro. Sí que es verdad que trae más cosas. Pero bueno, no sé hasta qué punto merecerá la pena esos 12 aspectos extra que vas a tener. A lo mejor si le meten skins súper chetadas, la gente se lo pilla. Pero por ahora ha levantado mucho revuelo porque ya tenemos un pase de batalla. Ahora que metan otro que vale el triple prácticamente. No sé, como que la gente no le ha hecho mucha gracia. Veremos a ver cómo queda todo esto, si al final merece la pena. Pero ahí queda. Así que espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Podéis dejarle un buen like. Recordad que podéis suscribiros para no perderos nada de contenido. Ya sabéis que muy pronto llega la temporada número 3. Y vamos a estar, como siempre, subiendo todos los desafíos, toda la guía desde el minuto 1. Con todo el contenido. Así que como siempre, os recuerdo que estoy haciendo directo a la plataforma morada. Tenéis el link aquí abajo en la descripción y en el banner de mi canal. Y voy a seguir jugando unas cuantas partidas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.